Y que siga ese aplauso para mi gran amigo, Pancho Céspedes. Le dice, Panchito Francotirador. Mi hermano. ¿Cómo estás, mi Santa? Buenas noches. Es que es verdad que es una de las mujeres más bellas que he visto en mi vida. Es muy bonita, es muy bonita. Voy a tener que sentar siempre a Lissandra. Lissandra, por favor, ven para acá conmigo. Ya, en serio, en serio. Yo sé que ella tiene a su pareja escondida ahí, que nadie lo puede saber. ¿Cómo que?